¡Suscríbete al canal! Asalté la primera vez porque la primera vez había poco que hacer Pero digamos que lo importante viene ahora El objetivo real del fuerte Condor está ahora Así que como el objetivo es ahora Vamos a ir para allá A ver, loco Durante mucho tiempo hemos estado luchando contra el ejército de Shinra en este campo de batalla Pero de aquí no nos moverán Seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas Aunque no nos vendría mal una ayudita que otra Tampoco queremos presionar a nadie Es mejor que uno se preocupe antes de sus propios asuntos Vamos a echaros una mano ¡Qué bien! Vayamos para arriba entonces Ya te pondrán al tanto ahí ¡Dabuti, colega! ¿Me va el juego un poco lagueado o es cosa mía? No, ¿verdad? Está como unos perlazos raros Dando un momentito, gente Ahí está Vale, ¿qué más? Creo que ya está Creo que ahora debería ir mejor No, pero va un poquito raro, ¿eh? Va un poquito raro Sí, sí Vale, a ver Tenemos que ir al puesto a vigilancia Pero igualmente vamos a hablar un poquito aquí con la peña Oh, no todos los días se ve gente subiendo por aquí Bueno, dentro de poco esto se va a convertir en un campo de batalla contra Shinra No me gustaría que nadie se involucrara en este asunto ¿Campo de batalla? ¿De qué va todo esto? Eh, Shinra, ¿dices? ¿Qué puñetas hacen esos aquí? ¿Shinra os ataca? Vaya, parece que no somos los únicos que tienen problemas con ellos En fin, ya que estamos en la misma situación ¿Qué tal si cuento nuestra historia? Claro, adelante Bueno, para empezar ¿Qué es lo que hay arriba de esta montaña? ¿Qué? ¿Hay algo ahí arriba? Había un reactor Y ese pajaraco enorme es un cóndor, tal vez Oh, qué buena vista Sí, es un reactor y un cóndor Al parecer hay un tipo de materia especial dentro del reactor A esto es a lo que hemos venido, gente Debido a eso, Shinra ha desplegado su ejército para quitarse de en medio al cóndor y a todos los que viven aquí El problema es que no tenemos recursos para luchar contra Shinra Por eso hemos contratado mercenarios para que nos ayuden Como patrocinador nos gustaría que alguien nos ayudara con dinero o luchando a nuestro lado Entonces, ¿puedo contar con una espada más en vuestras filas? Bueno, si lo dices así, venga, sí Puedes contar con nosotros, ya pensaremos en algo Déjanoslo a nosotros, ya se nos ocurrirá algo Has tomado la decisión correcta Vale, guay, chachi, pistachi Vámonos Bueno, primero, antes que nada Cojones, escaleras pa' tontos, macho Vamos a ver, Zid Es por aquí, gracias Vale, vamos a probar a ir por aquí antes Vale, aquí hay un punto de guardado Pero hay algo más No, ¿verdad? Estamos bien, ¿no? Estamos bien Vale Y aquí, ¿qué me contáis, loco? Muy buenas Hay que esforzarse al máximo No sé quién, no sé cuánto Lanzar, controlar, golpe mortal, extinción y ovni Curioso Son un poco caras, pero Tenemos aquí unas buenas materias ¿Y tú? A rendirse hay que darlo todo A ver Ultrapoción Cola de fénix Estimulante Tienda de lona Y mina S Vale Eso ya es un poquito mierda Vale Pues Vamos a ir Por aquí Veréis Vamos a ir por aquí Y os voy a explicar Un poquito cómo va el tema, ¿vale? Vale, este tío Se supone que No, no Este tío Es el que nos va A hacer un minijuego, ¿no? Digamos Mola Yo quiero hablar con él Zid No me toquen las narices Bien, explicaré la estrategia El enemigo está escalando a montaña Su objetivo principal es el reactor mako Para contrarrestarlo si contraatacamos mercenarios y colocamos trampas Por desgracia el pueblo está en quiebra Queremos luchar pero necesitamos recursos Contratar un mercenario nos costará unos 400 guiles Por lo tanto si contratamos unos 20 podría costarnos unos 8000 guiles En resumen necesitamos que el dinero para contratar mercenarios Comprar y poner trampas y dar órdenes en las tropas Sabemos que pedimos demasiado Incluso hemos enviado a nuestros seres queridos a otros lugares para alejarlos del peligro Pero volvamos a lo que nos concierne Si el enemigo llegase Si el enemigo llegara a esta cabaña habría que salir fuera a luchar Sé que es muy arriesgado pero es lo único que tenemos Ninguna Vale, listo Esta batalla pondrá fin a todo para siempre Habrá muchísimos más enemigos que en las anteriores ocasiones Nos esforzaremos al máximo para ganar ¡Oh! ¡Qué curioso! ¡Qué curioso que son los botones de Playstation! O sea, son el círculo y la X ¡Wow! Esto es la versión de Steam, ¿vale? Para el que no sepa ¿Se inicia el juego? Sí Vamos a dejar, ¿vale? Gente, yo os voy a explicar cómo va esto Vamos a dejar que suban hasta la cabaña ¿Vale? Si se le pudiese dar más velocidad al juego Pero no se puede Entonces puede que yo esto lo ponga a cámara rápida Vale, vale Si se le puede dar más velocidad al juego O sea, aquí, ¿veis? Esto Vale He puesto velocidad alta A ver Sí, bueno Se mueve un poco más rápido, sí Vale Se tiene que llenar esta barrita de aquí, ¿vale? Hasta arriba Es que si no, esto va a ser muy cansino, gente Por cierto, he de comentar una cosa, gente Aquí vamos a conseguir una de las mejores armaduras del juego ¿Vale? Es importante Así que, ojito Cuando llegas a la locomotora, bla, bla, bla No, esto es del capitán anterior Es que estoy leyendo los apuntes que hice Ahora tenemos que combatir contra un bicho Que se llama CMD Gran Cuerno A ver cómo lo han traducido Nuestros coleguillas de la traducción ¿Qué es eso? Tiene las... Deja caer la armadura, creo O sea, no se la tenemos que robar Sino que la deja caer, ¿vale? Creo Yo voy a intentar robarle Y si no la tiene Pues es que la deja caer, ¿vale? Si perdemos No podremos enfrentarnos a él jamás Es importante ganar este combate Será este, supongo, ¿no? Se acerca a invasión enemiga O no, han llegado hasta aquí Habrá que lo echar fuera Venga, les damos caña Es combate del boss Directamente, ¿no? A ver, espérate Magia Es eso Megacornio Vale Chaquear Directamente No tiene nada, ¿vale? Perfecto Vamos a darle caña Con todo lo que tengamos Es que le da cañón Es que le da cañón Lol La puta que parió No me acordaba de este límite Mirad Un logro Hostias, es verdad Barret está Vamos a hacerle amparo ¿Cuánto le he quitado? No me he fijado No me he fijado, gente Vale Quita una Ah, vale Se ha muerto Ok A ver Cuota imperial ¿Vale? Esta es la que yo os digo En la versión Vale En la versión Traducida oficial Se llama Guardia imperial Aquí es cuota imperial Ha sido bastante fácil El Esto, ¿vale? Sí, lo conseguimos Sin reno nos volverá a molestar Nunca más Vale Y... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué será esto? Se está rompiendo el huevo ¡Oh! Ostras Pobrecillo, ¿no? ¿Qué ha sido esa luz? El cóndor El huevo Disculpa ¿Te importaría echar un vistazo afuera? Claro que sí, amigo mío Pero antes Cota imperial Crecimiento normal Vale Nos da mucha defensa mágica Y mucha defensa física Para colmo Se la vamos a dar a... Se la vamos a dar a Barret Como no era cheto ya Vamos a darle también la cota imperial Vale Vale, vámonos Materia fénix, ¿verdad? Materia fénix Wow Adiós, ¿eh? Pajar esto Ay, Dios Vale Ok La materia fénix Está muy bien De hecho Te diría Es que, a ver Bajamot y Neo Bajamot ¿Y tú? Alejandro No sé si quitaba más Alejandro O esta Pero Podemos quitar, por ejemplo, hielo Y poner Fénix Venga, sí Vamos a poner Fénix Nos da bastante PM Bueno, pues ya tenemos aquí el tema Bueno, y digo yo Espérate La mega materia no me la han dado, ¿verdad? Mega materia Esta es la de Corel Espérate 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 No A ver Loco Se ha ido Ahora ve Informa a mi padre de todo Vamos a informar a su padre de todo ¿Será el hombre de abajo? Puede ser Puede ser que sea este hombre Muchísimas gracias De verdad No puedo daros nada como agradecimiento Pero siempre sois bienvenidos aquí Ah, sí Se me olvidaba esto Mega materia Ahí está ¿Eh? ¿Qué pasa con eso? Leñe Menuda materia Así que esta es la materia En realidad esta es la materia que estaba dentro del reactor Entonces, ¿por qué rayos estábamos luchando aquí a capa y espada? No estábamos protegiendo el reactor, protegíamos al cóndor Cuando estaban construyendo el reactor nos obligaban a ayudarles Por eso sabíamos lo que había dentro Sabíamos que llegaría este día Así que tras marcharse de Shinra Nos colamos y cogemos la materia No era nuestra intención engañaros Pero supongo que así es como han salido las cosas Lo sentimos de veras Eso da igual Lo importante es que estamos vivitos y coleando Vaya, gracias por haberlo comprendido Estamos muy agradecidos Bueno, la última mega materia que... Mega materia que está buscando a Shinra Se encuentra dentro del reactor marino de Mako en Yunon ¿Y qué esperamos? Vamos para allá entonces Sí, suena bien, pero últimamente les hemos estado dando bastante amorga Seguramente esos de Shinra se encuentran en la alerta máxima ¿Qué tal si cortamos y vemos cómo está el pipiolo? ¿Te refieres a Cloud? Sí, pero también me preocupa Tifa Tiene que estar destrozada Así que pongamos rumbo hacia Midel Vale Pues en teoría Aquí ya hemos acabado Demasiado corto el capítulo a lo mejor Es corto, gente Pero creo que está bien que sea así Porque quienes busquen... Porque hay gente que buscará cómo hacerlo bien y tal Y lo tienen todo en este capítulo, ¿sabéis? Este capítulo va de esto Así que lo vamos a dejar por aquí Considero que, bueno, son 15 minutos 15 minutos muy a menos, ¿sabéis? Lo vamos a dejar aquí Si veo que se me olvida algo Continúo el vídeo y meto ese algo Porque tengo la impresión de que algo se me olvida Si veis que no le doy de nuevo al vídeo Es porque no se me ha olvidado nada Así que nada, gente Espero que os haya gustado Si es así, ya sabéis Dadle al botón me gusta Y compartidlo si podéis Porque me ayudáis mucho Y nos vemos en el próximo episodio De Final Fantasy VII Así que nada, gente Un saludo y hasta la próxima Hasta la próxima